Hola gentecita de Youtube como están espero que bien, el día de ayer subí un vídeo reaccionando al VHS de Catnap, y resulta que hoy un nuevo trailer de Poppy Playtime 3, entonces voy a reaccionar a Poppy Playtime 3 trailer Gameplay. Ah, es una estafa, por lo menos puedo bailar un rato. Espera que pasó con la música, porque se cortó la señal. Oigo una voz. ¿Qué es eso? WTF. ¿Una mesa? La máscara de gas. Los smilin critters. ¿Qué mierda es eso? Oh, la mano morada es real, no estaba loco. Oh, la mano morada es real, no estaba loco. ¿Qué? 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 ¿Qué sin easy tiene a Poppy? ¿Qué? ¿Qué? Oh, la pt- El prototype debe morir. O por esto. ¿Cadnap? Ugi Ugi volverá Y bueno gente hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado Si es así denle like y suscríbete si quieres más contenido parecido Bueno cuídense y tomen agua, adiós